En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor Jesucristo, que estás aquí siempre, cerquita a mi corazón. Que me atiendes con tan solo invocarte con mi pensamiento, con pronunciar tu santísimo nombre. Te agradezco, Señor, por este día que me permitiste vivir hoy en la salud, en la seguridad y en la compañía de mi familia. Gracias, Señor, porque tu amor infinito y tu bondad se manifiestan en mi vida cada día, con cada nuevo amanecer y cada día vivido. Y en esta noche, te entrego el cansancio de mi cuerpo, para que me ayudes a recobrar energías para un nuevo día mañana. Te entrego, Señor, el cansancio de mi mente, para que después del descanso de esta noche, mi mente esté fresca, tranquila y pueda enfocarme en lo que necesito hacer y resolver mañana. Vigila mis sueños, Señor, dame tu paz y cúbreme con tu amor para tener un descanso reparador. Señor, te pido perdón si te he ofendido hoy, si te he fallado o no te he dado en mi corazón y en mi vida el lugar más importante. Derrama tu bendición sobre mi familia, Señor. Cúbrelos con tu protección a cada uno de ellos en esta noche. Calma sus preocupaciones. Dales paz, salud y tranquilidad. Ilumina sus vidas y ayúdalos a cumplir sus sueños y sobre todo a encontrar la verdadera felicidad que siempre viene de tu mano. Señor Jesús, te pido también por el perdón de sus pecados y de mis pecados. Ayúdanos a vivir siempre unidos en el amor y la fraternidad, en la tolerancia y la unión. Señor, que nada ni nadie pueda sembrar la discordia entre nosotros, que permanezcamos siempre unidos como la familia que somos y sobre todo unidos en el amor a ti, que es nuestro verdadero alimento espiritual y que nutre nuestras vidas. Señor, ayúdame a mantenerme siempre fiel a ti a pesar de las dificultades y las distracciones de esta vida cada vez más superficial. Que tú habites en mi corazón y estés siempre presente en todas mis decisiones y en todos mis días. Que el amor que siento por ti se multiplique cada día porque eres el único ser del que verdaderamente no puedo prescindir. Dame el descanso que necesito esta noche, Señor, tu protección y bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.